No importa si el sol no soñó, si no deja de llorar, si los problemas me ganan muertes No importa si oscuro está, si sigo en la tempestad, que ya me siento mejor, no me olvide No dejaré de soñar, que te anucharé quizá, pues tu mente es lo que prometes Sé que en tu boca hay verdad, ya nada me faltará, y las palabras te amanecen Dejando atrás lo que queda, tengo la pena Yo no me rendí de siempre, te creeré, nunca te dejaré Si tú conmigo no es quien te puede para mí, pues así te será Yo no me rendí de siempre, te creeré, nunca te dejaré Si tú conmigo no es quien te puede para mí, pues así te será No dejaré de soñar, que te luchas y alcanzar, pues tú me has lo que prometes Sé que en tu boca hay verdad, ya nada me faltará, y las palabras te amanecen No dejaré de soñar, que ya nada me faltará, ya nada me faltará, ya nada me faltará Yo no me rendí de siempre, te creeré, nunca te dejaré Si tú conmigo no es quien te puede para mí, pues así te será Que yo no me rendí de siempre, te creeré, nunca te dejaré Si tú conmigo no es quien te puede para mí, pues así te será Y en los teclados, Jimmy Torres Yo no me rendí de siempre, te creeré, nunca te dejaré Si tú conmigo no es quien te puede para mí, pues así siempre será Ya que me tiene, no conmigo no que vea, a ti conmigo solo es que me ya no espera Nunca me dejarás, nunca me soltarás, y de tus manos seguro voy a dedicar Si yo no te dejaré, mientras no sea que no me quemaré Si tú conmigo no puedo escuchar, nunca te dejaré, y tus palabras a que poco cumplirás Yo no me rendí de siempre, te creeré, nunca te dejaré Si tú conmigo no es quien te puede para mí, pues así siempre será ¡Tienes un grito por ahí! ¡Tienes un grito por ahí!